la idea principal es entrar a roblox vamos a crear y vamos a sacar la plantilla para hacer nuestra playera pensamos en obc y aquí dice create a shirt si no sabes cómo clic aquí y no tienes el template que es la plantilla nos clica en descargar la plantilla la plantilla es esta vamos a copiar la imagen yo utilizo yo utilizo photoshop para hacer este tipo de cosas lo que hago es pero un archivo nuevo lo que debe de medir me parece que se está aquí 285 por 559 y si se escucha luego en la resolución es lo de m y tenemos el tamaño de nuestra plantilla simplemente pegamos con control v no les voy a enseñar a utilizar photoshop pero pueden seguir los pasos que yo sigo y utilizar las herramientas que yo ocupo muy bien ahora tenemos que elegir de qué vamos a hacer nuestra playera yo hoy voy a hacer una playera de los increíbles y en lo que haremos será buscar el fondo para nuestra playera lo copiamos y pegamos en photoshop una vez pegado en photoshop lo que tiene nuestro templo de esta manera empezaremos a acomodar el fondo en cada cuadro recuerden siempre las texturas deben de coincidir muy bien ahora buscaremos el logotipo les recomiendo que busquen uno en el que se pueda borrar el fondo de un solo clic porque si no se tardarán mucho detallando en caso de que no haya uno que se borre de todo el fondo de un solo clic o entonces haga una imagen más grande y de esa manera podrán detallarlo mucho más rápido tenemos este logotipo de los increíbles y lo que haremos será borrar el fondo como les había comentado y lo acomodaremos a nuestro gusto yo no quiero que se quede solo así y le agregaré una m para que sea macaco increíble tomamos en la herramienta de escritura y ponemos la m con el tipo de letra que nos guste la convertimos en imagen y entonces la modificamos a placer ya terminado nuestro logotipo lo que haremos es hacerlo más pequeño y colocarlo en el centro de nuestra playera específicamente en el pecho ahora continuaremos con el cuello utilizaremos la herramienta de selección de área circular y haremos un círculo en el cuello el cuello se localiza en el rectángulo superior de nuestra imagen posteriormente haremos un círculo negro ya que nuestra playera tiene un cuello negro y lo colocaremos cuidadosamente en este círculo que se había hecho en el rectángulo superior también lo que haremos es tomar un pedacito de este círculo y colocarlo en la espalda para que de esta manera quede un detalle perfecto ahora seguiremos con los brazos utilicen la misma imagen que utilizaron para el torso solamente dupliquen la capa y acomodenla en la posición de los brazos recuerden que las sombras y luces deben de coincidir para que no se vea chueco el brazo posteriormente busquen una imagen para los guantes una imagen que les guste pueden utilizar simplemente el negro brillante que se utiliza pero a mí me gustó esta esta imagen va a quedar muy padre para los guantes recuerden en rectángulos y acomodando pieza por pieza no hay necesidad de hacer los dos pieza por pieza lo que tienen que hacer es simplemente terminar uno y después copiar y pegar perfecto ahora recuerden borrar las líneas punteadas y manchas que hayan quedado de lo borrado anteriormente se me olvidó mencionarles que era cada línea punteada las líneas punteadas son para separar lo que es el la camisa de manga corta que es la superior la superior y la del centro que serían manga larga y la inferior que serían las manos y de esta manera hemos terminado nuestra playera lo que debemos de hacer es guardarla en formato png le colocan su nombre y listo llegó la hora de subirla vamos a la página de roblox en create presionas shirts y ya en create a shirt presionas el botón que dice seleccionar el archivo seleccionas tu archivo png y le puedes cambiar el nombre agregarle o quitarlo después presionas el botón que dice upload y a esperar después de unos minutos tu playera se sube y entonces puedes disfrutar de ello puedes ponerla a vender o como guste y listo ya tenemos aquí nuestra playera macaco increíble recuerden que dependiendo del cuerpo es como se va a ver en este cuerpo así es como se ve como luce me gusta me gusta es bonita y muy bien les voy a mostrar cómo ponerla a vender o la ponemos a vender nos vamos a hacer seleccionamos nuestra playera en el engrane que está a la derecha configuración y nos vamos para abajo con seleccionamos la palomita de sell this item le ponemos el precio y entonces save guardamos y en ese momento nuestra playera está a la venta y listo chicos por hoy fue todo agradezco mucho su like agradezco que lo hayan visto espero que les haya gustado y que les ayude mucho no se pierdan el concurso de shingy por robux que es escribir hashtag shingeki en mis comentarios compartan el vídeo a sus amigos y comenten es también para que participen y así todos puedan ganar robux recuerden que se les quiere y no se pierdan los streams de esta semana que estamos haciendo un servidor de minecraft besitos y hasta luego